¡Vámonos! 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 ¡A leaning de todos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos! ¡Te jodieron! Por eso te quitaste... ¡Claro! ¡Eso! Hay que abrir todas las ramas y te las rotas hasta el fronte. Sí, pero bueno. ¡Boba, boba no soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¿Cuántas horas ya subieron una? ¿Ya subieron una? ¡Ah! ¡Wow! Llegamos como una tía. ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Vamos, Nicolás! ¡Veniz! ¡Vamos, Chama! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Está muerta, Pállez! ¡Está muerta! Ahí está, una más. ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Pole, pinche! ¡Pole! ¡Trabaja, pinche! ¡Vamos! ¡Ven, Nicolás! ¡Ven, Nicolás! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡No pade la pelota! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¿No sirve? ¡Ayúnao! ¡No, Dani! ¡Ahora hace la tuya! ¡Vamos! 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 ¡Dájenos, pinche! ¡Aprovecha, mi pajón! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Gracias, mi pajón! ¡Gracias! ¡Muy rápido o no! ¡No es tuya! ¡Ya te están arrimando la base, ma! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! Un aplauso para el Dani. 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 Un aplauso para el Dani.